Noticias veintidós Noticias veintidós Anemia, su prevención y también el tratamiento. Doctor Espinosa, bienvenido a Opau Noticias. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, doctor. Nos interesa conocer para que el público tenga una visión mucho más clara y precisa de esta enfermedad de la anemia que sabemos se ha incrementado y hay una lucha constante de las autoridades de la salud por erradicar esta enfermedad, sobre todo en los niños. Bueno, esta enfermedad pues es una enfermedad muy ahora en boga por nuestros niños menores de tres años, de seis meses, y pues es un constante trabajo por parte de las autoridades para poder disminuir esta enfermedad. ¿No? Tenemos índices altos de de anemia más que todo en las en la sierra, ¿No? Y en la costa también. Yo soy director de la red de salud de Virú. Pues en la provincia de Virú hemos tenido índices altos en los últimos en los últimos tres a cuatro años, ¿No? En dos mil dieciocho. En el dos mil dieciocho que tenemos hasta un cuarenta y dos por ciento de niños menores de treinta y seis meses con anemia a nivel de la provincia. En el dos mil diecinueve un treinta y dos por ciento, ¿No? Y en dos mil veintiuno, ¿No? Hemos llegado a un treinta y cinco por ciento, ¿No? De hecho que todavía los índices son altos, ¿No? Lo que se espera es bajar mucho más esta este este porcentaje y estamos enviando y haciendo estrategias, ¿No? Para poder mejorar, ¿No? Mejorar las estrategias con nuestros aliados estratégicos que son los municipios, ¿No? Las empresas privadas ahí en la provincia, porque es una enfermedad que dificulta mucho a los niños, ¿No? Les causa mucho daño en ellos, ¿No? Desde el aspecto cognitivo, ¿No? Desde aparte del tema de los signos que presenta, la palidez, ¿No? El decaimiento, ¿No? El cansancio que pueden tener por el por esta anemia, ¿No? Que es la baja de hemoglobina que tienen estos niños, ¿No? Y todo mayormente los niños un alto porcentaje es debido a la deficiencia o falta de hierba. ¿No? ¿No? En la alimentación, ¿No? En la alimentación, que es lo más importante. Entonces, por eso es que estamos lidiando y haciendo estrategias con el sector privado para realizar actividades en pro y en mejoras de hacer los tamizajes a nuestros niños y hacer el seguimiento oportuno si tenemos un niño con anemia. Ahora, doctor, es ayudarle que toda enfermedad debe seguir un tratamiento riguroso. ¿Cuántos son los meses que demanda el tratamiento y la recuperación de un niño? ¿Diagnosticado con anemia? Bueno, según la norma técnica, la ciento treinta y cuatro, el Ministerio de Salud, ¿No? De la norma técnica para el manejo terapéutico y preventivo de anemia en niños, nos habla pues que el tratamiento es un tratamiento de seis meses, un niño diagnosticado, hacia adelante tiene los seis meses con tratamiento, diversos tratamientos que contienen el hierro, el más común es el jarabe, el sulfato ferroso que también hay en gotas, ¿No? Y darle el tratamiento respectivo hasta que pueda recuperar el niño. Es un tratamiento constante, no es un tratamiento de de un mes, ¿No? Y y y rápido ya pienso que mi niño ya está bien, ¿No? Es un tratamiento que es poco a poco lento, por eso que se espera el tratamiento a los seis meses, tener un niño recuperado, ¿No? Poder llegar a sus índices de hemoglobina dentro de lo esperado. Entonces, ese es el problema que muchas veces lidiamos nosotros en la provincia de Virú, tenemos mucha población migrante, ¿No? Personas que llegan a trabajar a las empresas agroindustriales, como sabemos, Virú es una de las que da el mayor ingreso en el tema agroindustrial a nivel nacional, entonces la gente llega de diversas partes del Perú, ¿No? Y vienen con sus hijos, ¿No? O están gestando, ¿No? Y y dan a luz allá y pues tenemos niños con anemia que al primer mes, segundo mes, le hacemos el seguimiento, pero el niño a veces la madre ya no contesta el teléfono, ya no se hace seguimiento, no se no acude al establecimiento, o ya no viven en esa casa que estaban alquilando, o cuarto, entonces a veces se pierden estos niños, ¿No? En el primero, segundo, tercer mes, ¿No? Entonces a veces no logramos tener un niño recuperado, y son esas cosas, esas constantes que a veces lidiamos en el sector salud, ¿No? Porque a veces tenemos que concientizar al padre y a la madre, porque debemos darle a entender y a conocer que el niño está con un diagnóstico de anemia y se requiere los seis meses para un tratamiento, ¿No? Entonces, eso es lo que siempre tenemos esos inconvenientes, pero igual, el personal de salud está presto, pues, para hacer los seguimientos oportunos a esta población, ¿No? Ahora, doctor, ¿Qué consecuencias traería un niño que no ha sido curado de la anemia? Bueno, lo lo más común que observamos es que el niño siga con su déficit, con su decaimiento, su cansancio, no no cumple o no llega al óptimo nivel de hemoglobina, va a continuar con la anemia, y a futuro, pues, el niño no va a ser un niño óptimo o o que dé buenas expectativas para la sociedad, ¿No? Un niño cansado, con decaimiento, puede llegar a una desnutrición crónica infantil, si es que no solamente es el tema de la anemia, el tema de los alimentos, no está bien alimentado este niño, ¿No? Y son problemas crónicos, ¿No? Y a la final, no, un niño no está bien alimentado, a futuro va a tener consecuencias, ¿No? Que no va a aportar bien a la sociedad. Entonces, eso es lo que queremos, ¿No? En nuestros niños de entre seis a treinta y seis meses, que son nuestros niños en el cual está en todo el desarrollo, darle una buena alimentación, y eso es lo que nosotros difundimos ahí en la red de salud de Virú, y ahora, más que todo, con el apoyo de la empresa privada que vamos a tener, con el plan que estamos realizando, el cual, pues, va a favorecer a muchas familias, pero lo importante es que el padre y la madre se concientice y sepa que si su niño es diagnosticado de anemia, debe continuar el tratamiento los seis meses. Ahora, doctor, es importante también, además del tratamiento y el diagnóstico, eh, incentivar en la población una cultura de la prevención, estas enfermedades se pueden prevenir, indudablemente, ¿Qué recomendaciones le da usted como médico a las familias, a las gestantes, o a quienes ya tienen niños en casa, para prevenir que los niños tengan o sean diagnosticados con anemia? Lo importante aquí es el la alimentación adecuada que debe recibir tanto la madre desde que está gestando, ¿No? Hasta a sus niños, ¿No? A partir de los seis meses sabemos que se da ya, aparte de la lactancia materna, se da también la alimentación, ¿No? Del del niño, ya no solamente la lactancia materna que es de cero a seis meses. Entonces, desde ahí debemos dar los los nutrientes correspondientes para que el niño tenga un óptimo desarrollo, ¿No? De hecho que por el área de nutrición nos dan un montón de medicamentos, de de insumos que se pueden dar al niño, ¿No? Desde su papilla, desde el hígado, ¿No? De un montón de 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 comidas que se puede dar a estos niños para que tengan un óptimo desarrollo, ¿No? Entonces, lo importante y el tema preventivo de la anemia es tener una una dieta balanceada, adecuada para el niño y evitar y y que esta este déficit de hemoglobina que puede tener el niño en el futuro, pues, acarrea muchos problemas. Ahora, ¿Es necesario, doctor, que el niño a partir de los seis meses que ya empieza a a comer, eh, reciba la alimentación que preparan en casa para los adultos, o hay que prepararle una comida aparte al niño? No, al niño se le prepara una comida especial, poco a poco se va introduciendo a la a la alimentación, ¿No? Por eso ya el área de nutrición se encarga ahí de de valorar todo lo que es acorde a a las a la a los meses que tiene el niño a las edades, y a partir del año es cuando ya puede comer la la comida que se prepara ya en casa, ¿No? Para todos, pero desde los seis meses hasta el año todavía se va introduciendo poco a poco la alimentación, como mencioné, eh, la papilla, el hígado, todo, eh, aplastadito para que el niño poco a poco empiece su sistema digestivo a tolerar otro tipo de 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 comidas porque está acostumbrado solamente a la lactancia materna, y poco a poco se va adecuando su sistema digestivo hasta que a partir del año ya puede, eh, ingerir los alimentos, pues, que preparan en casa. Muy bien, le agradecemos doctor Espinosa por su participación en Un Pau Noticias, estuvimos con el doctor Josmin Espinosa, director ejecutivo de la red de salud de Virú, conversando sobre un tema muy importante de salud pública como es la anemia, su prevención, y también su tratamiento. Muy amable doctor, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego doctor, vamos a ir a una pausa, y regresamos con más en Un Pau Noticias. Chau.